Cracks, llegó el primer parón de selecciones y con él el primer corte de la temporada. Por ejemplo, en cuanto a producción de goles, Neymar es el mejor hasta ahora en las cinco grandes ligas. El brasileño lleva ocho goles y seis asistencias, o sea que ha estado involucrado en 14 anotaciones, superando así a Erling Braut Haaland. El noruego ha anotado 11 goles y suma una asistencia, por lo que ha aportado en 12 goles para el City. En el tercer lugar está Lionel Messi, quien lleva hasta ahora tres goles y siete asistencias, participando en diez goles, mismos que Lewandowski con ocho anotaciones y dos asistencias. ¡Ojo! Estos números son solamente en el campeonato de liga. Por otro lado, en España, el Barcelona tiene hasta ahora en Robert Lewandowski al mejor delantero con ocho goles y también al mejor portero. Pues Ter Stegen solamente ha recibido un gol hasta ahora. Solamente en 2010 el Barça consiguió ser campeón y además tener al mejor atacante y guardameta. Para cerrar, Lewandowski y Haaland dejaron la Bundesliga, pero no dejan de pelear codo a codo, pues en todas las competencias el delantero del Barça lleva 11 goles en ocho partidos para una media de 1.37. Mientras que el del City suma 14 en 10 para un 1.4 de promedio. Parejitos el noruego y el polaco, ¿eh? ¿Quién creen que se lleve la bota de oro? Los vemos aquí en los comentarios. Y si les gusta estar siempre bien informado, suscríbanse a este canal porque siempre subimos videos muy interesantes. Polémica también hay en Cataluña. Pues el diario Sport asegura que la falta de minutos ya le afectó a Gerard Piqué. El veterano defensa se quejó en el vestidor por jugar poco y Xavi lo escuchó, por lo que dijo, ahora vas a jugar menos. En lo que va de la temporada, Gerard Piqué solo ha jugado 135 minutos suma un solo partido de liga completo y 45 minutos en Champions League, los cuales jugó contra el Victoria Pilsen. Mientras que el que sí está disfrutando estos meses en el Barça es Lewandowski, quien a su llegada con la selección de Polonia dijo lo siguiente. Me siento genial en Barcelona. La adaptación ha sido muy buena. Sé que el camino hasta aquí no fue fácil, pero ahora estoy en el Barça, que es donde quería estar y eso es lo más importante. Lewy también habló sobre su experiencia y los jóvenes jugadores culés. No me siento como su gurú. Están bien informados, dispuestos a hablar y no tienen vergüenza en preguntar lo que sea. Comparto mi conocimiento y experiencia con ellos. El tema de Paul Pogba y las extorsiones en las que su hermano Matías y otras personas han estado metidos ha dado más de qué hablar. Ahora, el diario francés Le Monde publicó un extracto de lo que el jugador de la Juventus le dijo al juez. Se dice que Paul había entregado 100 mil euros y firmado un documento en el que se comprometía a pagar el resto a los extorsionadores. Otro que también está otra vez en polémica es Kylian Mbappé. Según la agencia AFP, el delantero no quiso participar en una sesión de fotos de la selección francesa. Esto por los derechos de su imagen, pues la federación no cambió el contrato como la abogada de Mbappé pedía y por eso este decidió no participar. Después, la federación de Francia publicó un comunicado en sus redes sociales en el que aseguró que va a revisar nuevamente el tema de los derechos de imagen con sus jugadores, por lo que probablemente lleguen a un acuerdo pronto. Quiz. El torneo que año con año nos apasiona es la Champions League y obviamente todos conocemos al máximo ganador de trofeos. ¿Pero qué equipo fue el primer ganador de la entonces llamada Copa de Europa? El Milan, Real Madrid, Benfica o Juventus. No olviden suscribirse al canal, cracks. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Liverpool es un equipo para el que jugaría. Tengo las mayores ganas de jugar. Jugar la Champions es mi mayor sueño en el fútbol, dijo Joao Gómez del Flamengo, quien está puesto en la mira de Liverpool. Mientras que Martin Lieberman aseguró que el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 30 millones por Gómez. Jugadores y staff del Manchester United se intoxicaron con alimentos luego de su partido contra el Sheriff en la Europa League. No afectó al club porque el United no jugó este fin de semana. Mina Bonino, pareja de Fede Valverde, mostró cómo quedó la camiseta del uruguayo después del Clásico. Lionel Messi ya está en Miami con la selección de Argentina para los amistosos ante Honduras y Jamaica. De acuerdo con medios ingleses, el Manchester United está interesado en fichar a Jan Oblak para la próxima temporada. Cracks, Leslie, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, parte final del video. Escuchábamos hace rato que Gerard Piqué estaba molesto con Xavi, con el club, porque no juega, ¿no? No juega como estaba acostumbrado. Y otro que está en la misma situación es Jordi Alba. Acuérdense que el mercado de fichajes pasado incluso lo intentaron poner en el Inter de Milán. Él se enojó, públicamente dijo que no se había enterado. Y bueno, al final se quedó ahí, pero se quedó sin minutos. El día de hoy la prensa en España está recordando que este malestar de Jordi Alba no es reciente, sino que viene de unos meses atrás cuando, por ejemplo, se quejó de que el Barcelona iba a jugar amistosos en Australia. O sea, imagínate el viaje de Europa a Australia, sí, es largo. Y cuentan que Xavi Hernández le contestó a él y a otros jugadores que también se quejaron, pero más Jordi Alba. Si ustedes ponen los 5 millones de euros que cobra el club por estos viajes, si ustedes lo ponen de su bolsillo, no vamos. Entonces ya se quedaron así como que, ok, vamos. Ya no decimos nada. Pero sí, o sea, cuentan que Jordi Alba también está muy molesto por esta situación. Yo les pregunto, cracks, ¿ustedes qué opinan? Veíamos la imagen el fin de semana de Busquets, de Piqué y de Jordi Alba en el banquillo, cosa que pues hace mucho no pasaba. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien ya que los vayan sentando, que les den menos minutos? Y que en cambio a otros jugadores más jóvenes y nuevos fichajes además, les den minutos, les den oportunidades? Ya saben, los leemos acá en los comentarios. El Real Madrid no solo es el máximo ganador de la Champions, sino que también tiene el honor de ser el primer equipo en ganarla. Y bueno, cracks, nos despedimos con esa información. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo chequen. Hay tercer video más al rato con más información interesante para ustedes, para que lo vayan a ver. Y aquí abajito en nuestras redes sociales siempre estamos activos para que estén ahí comentando y compartiendo. Nos sigan y todo. Todo, todo, todo lo que exista. Y bueno, Manu, nos vemos en el próximo video.